Su reloj infantil, una tarde premisa de abril, cuando se fue su amante. Se marchitó en su huerto hasta la última flor. No hay ni un sábado en la calle mayor para Penelope. Penelope, tristeza, fuerza de esperar. Sus ojos parecen brillar, si un tren silba lo lejos. Penelope, unos tesoros de pesar, mira sus caras, les oye hablar. Para ellas son viejos, dicen en el pueblo que el caminante volvió. La encontró en su banco de pino verde. No hay amor, ni la pena, en el monte fiel, mi paz. Deja ya de tener sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor. Regresé, les sonrío con los ojos llenitos de ayer. No eres así, su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón. ¡Gracias por ver el video!